El príncipe del rap en Bel Air Y esta es la historia, pongan atención De como mi vida se transformó Cambio de arriba a abajo lo que nunca pensé Y llegué a ser príncipe de todo el mundo Protagonistas, Will Smith James Avery Janet Hooper Alfonso Riviero Karen Parsons Y yo me dije Willy, ten resignación Que clase, en copa de champaña Me dieron mi jugo que terrible patraña Tatiana M, Ali Podría estar bien Dame un taxi y al mirarlo noté Que decía fresco, yo no sé por qué Y Joseph Morseo Y me dije a mi mismo Casi estás en Bel Air Al fin Llegué a una mansión De lo más elegante Y le dije al taxista Ponte desodorante Mirando mi reino Finalmente pensé Ha llegado el príncipe de todo Bel Air Hoy presentamos Alerta El príncipe llegó El príncipe Llegué a una consola El príncipe ¿És de擊 lo más lo más? Llegué a una casa